TFD Bordados con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Oye, las mejores mañanas están en Telemundo, comenzando con Hoy Día Puerto Rico. Mira, vean esto, vean esto. Hoy día tenemos que estar bien informados. Con alegría para comenzar bien tu día. Información confiable y objetiva. A tiempo con el informe del tiempo. Y sabores que te encantan. Para un mejor día, Hoy Día Puerto Rico. Óyeme, si quieres venir de público o jugar presencial con todos los protocolos, envía la palabra así mismo por texto público al 787-420-9020. Te vamos a llamar y usted va a venir para acá a disfrutar y a pasarla bien con nosotros. Bueno, primero que todo, quiero que le den un fuerte aplauso a los tres participantes de hoy que ha quedado brutal. Ahí está Pablo, Elvi y Beyoncé. Pero en TelemundoPR.com votaron. Con un 65%. El ganador o ganadora lo es... ¡Ya sacó Beyoncé! ¡Ya se ganó! ¡Mírala ahí, mírala ahí! Gracias a Elvis. Gracias a Pablo. Y a Rayo. Pablo fue último. ¿Qué significa que la participante o el participante de Yaza se lleva los 200 dólares? Pablo, nos vamos a anotar la lectita ahí. Los tres lo hicieron súper bien. Súper, súper, súper bien. Y esa Yaza, que mucho canta Yaza. ¡Wow! Cantó en vivo. Y baila brutal. Bueno, mis amigos, yo tengo el cofre de los 200 dólares. Yo tengo unos participantes que iban para otro juego y le dimos la oportunidad ahora porque, bueno, obviamente ganaron antes que usted y no pudo estar aquí con nosotros. María Angelí, al micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien, gracias a Dios. ¿Usted viene de qué pueblo? De Ciales. De Ciales. María Angelí, yo tengo 20 llaves. ¿Cuál es el número? Está aquí apuntadito, mira. Está aquí. En su casa jueguen con nosotros. ¿Cuál es el número que abre el cofre? La número 15. La 15. Dale con la 15. Venga para acá, mi amiga. Buena suerte. Vámonos con la 15. Y... Son 200. Y... Y... No, no es la 15. Gracias, María Angelí. Pasé por ahí. Próximo participante. ¿Tiene un regalito? Dale por ahí. ¿Para quién es regalito? ¿Para mí? Para ti. ¿De verdad? ¿Qué tiene por ahí? Es un reloj que durante la pandemia, pues, me dediqué a vender maquillaje y prendas. Pero mira qué precioso el reloj. ¡Mira! ¿Para mí? Sí. María Angelí, gracias. De nada. Gracias por el cariño. Muchas gracias. Mira qué bonito es. Para combinarlo con azul, mañana me lo voy a poner. Gracias, María Angelí. Muchas gracias. Lo guardo aquí rapidito. Cintia, ven para acá. Cintia, ¿cuál es el número, mi amor? 14. ¿Por qué el 14? Mi número favorito. ¿Tu número favorito? 14. Dale con el 14, mi amor. Cintia, buena suerte. El 14. Está aquí el número. El 14 está aquí. Y no, no es el 14. Gracias, Cintia. Pasa por allá. Próximo participante. Francisco, bienvenido, mi amigo. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Fidel Tagama. Ajá. Cuénteme, cuénteme de eso. Es la fraternidad. Me inicié en el capítulo alfa en Mayagüez. Ah, en Mayagüez. Y la fraternidad se llama así mismo. Fidel Tagama. Fidel Tagama. Francisco, 200 dólares. Se fue la 15. Se fue la 14. ¿Cuál es el número, mi amigo? Me voy con el 11. Dale con el 11. Dale con el 11. Buena suerte, Francisco. Se van. 200 dólares. En su casa juegue con nosotros. Vamos a ver. Y no, Francisco. Gracias por haber participado. Venga, por aquí. Shaquille. Shaquille. ¿Cómo estás, papá? Shaquille. Shaquille y no Neil. Bueno, Shaquille. También, también. También. ¿Usted viene de qué pueblo? De Carolina. De Carolina. Un saludo a la Cangri Lee de la Malta. Ahí está. ¿A la qué? ¿A la qué? A la Cangri Lee. ¿A la Cangri qué? A la Cangri Lee. A la Cangri Lee. Cangri Lee. ¿Quién es el Cangri Lee? Esa es mi madre. Es mi honrada madre. ¡Ah, la Cangri! Es tu mamá. Levanta la mano, Cangri. No, no está aquí. Ella no está aquí. Ah, ya en tu casa. Sí, en mi casa. Ah, bueno, está bien. Esa es la Cangri. Bueno, Shaquille. Tú eres el último participante. Ven para acá. ¿Cuál es el número, papá? El... El número 3. El 3. Ay, Shaquille. 200. La Cangri va a estar contenta si te lo lleva. Shaquille. Buena suerte con la 3 a la 1. La 3 a la 2. Y... Y, y, y... ¡No! Shaquille, gracias por haber participado. ¿Cuál era, Stephanie? Era la 6. Mira, era la 6. Mírala aquí. La 6. Ay, eran los 200 pesos. Era la 6. Mírala aquí de facilito. Mis amigos, nosotros nos vemos mañana. Puerto Rico gana de parte de toda la familia. Nos vemos mañana. Atena, muchachos. Tatín, El Mago, Finito, Pepe, Moncho, Cabezudo, Stephanie, Betty. Buenas noches. Y hasta mañana. ¡Nos queremos! Lo próximo es Atlón.